¿Qué es la sociedad vasca? La sociedad centenaria que lograría reunir a buena parte del heterogéneo mundo de la cultura vasca de la época para asentar las bases de lo que hoy somos como pueblo. Y nos preguntamos, ¿cómo llegó a gestarse un movimiento tan ambicioso? ¿Qué personajes visionarios lo protagonizaron? ¿Cuáles fueron los temas objeto de su estudio, de su trabajo, de su investigación? Y finalmente, llegaron sus conclusiones a difundirse y a calar en el pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! Al término del verano de 1918, una Europa exhausta y arrasada comienza a contar los muertos de la Gran Guerra. Son más de 9 millones, entre ellos 6.000 jóvenes de Iparralde que han dado la vida por Francia. La República Francesa, amenazada por el enemigo exterior alemán, creó un sentimiento de pertenencia a una nación común entre todos sus ciudadanos, mezclando en una trituradora de carne la sangre de sus jóvenes en las trincheras de Verdún y del Camino de las Damas. La Gran Guerra dejó profundamente marcadas unas diferencias políticas y culturales en la memoria histórica de Euskal Herria que perduran hoy en día. Sin embargo, para Vizcaya y en menor medida para Guipúzcoa, la Primera Guerra Mundial fue el culmen de su etad de oro. Durante la guerra estos territorios se enriquecieron extraordinariamente aprovechándose de la neutralidad española, suministrando barcos, armas, materias primas y productos industriales a los aliados. Son momentos de fortuna y éxito y a la oligarquía vasca les sobra el dinero. En este contexto de opulencia económica, algunos miembros de la élite social e intelectual vasca son conscientes de que la riqueza del país no va a la par de su fuerza política ni de su desarrollo cultural. El País Vasco ha perdido sus fueros y sus leyes. Sus instituciones no tienen autonomía política ni económica. La lengua sobrevive en el ámbito rural. La juventud no tiene escuelas superiores. Y la única universidad en la que pueden formarse es la privada de los jesuitas de Deusto. Eran muchas las personas descontentas con este estado de cosas. Y hacía falta alguien que encauzara toda esta frustración canalizándola en una propuesta constructiva. Es entonces cuando aparece en escena uno de nuestros protagonistas fundamentales. Él es Ángela Price, un joven vitoriano, profesor de Estética e Historia del Arte, que ha viajado con una beca por Europa y Norteamérica para estudiar el funcionamiento de las mejores universidades del mundo. Aquí mismo, en la sala de la Sociedad Filarmónica de Bilbao, Ángela Price pronunció una conferencia seminal sobre la universidad vasca, que consiguió seducir a la élite política e intelectual vasca y movilizar a las instituciones públicas. Aquí se encendió la primera llama de lo que sería la Sociedad de Estudios Vascos. Su notable conferencia fue capaz de activar a muchos sectores inquietos de la sociedad vasca y de dar el último empuje a unas diputaciones provinciales que ya estaban preocupadas por cómo fomentar una recuperación política y cultural de sus territorios. En esta conferencia quedó esbozado lo que finalmente sería el primer Congreso de Estudios Vascos, en Oñati. El discurso abierto y flexible de Apreid se acomodaba perfectamente al interés mayoritario y sería nombrado primer secretario de Eusko y Kaskunza. El primer Congreso de Estudios Vascos cita en torno a la Universidad de Oñati, del 1 al 8 de septiembre de 1918, a casi todos los sabios del país. Esta era la única sede histórica de una universidad vasca, todo un símbolo fundado en el siglo XVI que ansían a modernizar, aunque las primeras reuniones del Congreso se celebran en la fábrica de fósforos de Garay. En el Congreso, orquestado con un cuidadoso programa casi ceremonial, intervienen intelectuales, académicos, artistas y eruditos de toda índole, desde altos representantes de la ciencia y la cultura de Euskal Herria a cualquiera que tuviera algo que aportar en alguno de los siete ámbitos del conocimiento. Entonces todavía no había llegado el tren a Oñati, pero del nivel económico de muchos de los asistentes al primer Congreso de Oñati daban cuenta aquel año las caravanas de coches de lujo con chofer que se acumulaban a la entrada del pueblo. Vinieron los cuatro diputados forales, los tres obispos y hasta el propio rey de España, Alfonso XIII, que fue el encargado de dar el discurso inaugural. Yo creo que este fue el acontecimiento de mayor relevancia pública de toda la historia de Oñati. El plan de estudios del primer Congreso abarcaba siete grandes secciones temáticas. Raza, lengua, historia, arte, enseñanza, ciencias políticas y sociales y estudios vascos. Algunos de los principales ponentes son tan ilustres y diversos como Barandiarán, Aranzadi, Urquijo, Azcue, Echegaray, Campión, Pedro Mugruza, Anasagasti, Chalbot, Aita Donosti y el propio Aprez. Pero además de las élites, se reúnen amantes de la identidad vasca de todo nivel cultural y social, de todos los territorios y de todas las ideologías. Como anécdota significativa, el acto inaugural sirve para popularizar todo un emblema musical vasco. La ejecución del Agur Yaunac por los clarineros de la Diputación de Guipúzcoa, cuando las autoridades vascas se fundían en un abrazo, la convirtieron en el himno que todos conocemos hoy en día. Además de las ponencias, se celebran diferentes actividades paralelas al Congreso. Concursos de irrinchis, barrenadores, pelota, baile, poesía. De muchos pueblos de Euskal Herria, mandaron delegaciones con sus danzaris, artesanos o representantes de actividades tradicionales. Lo más destacado fue la cuadrilla de Mutilla del Valle de Baztán, con sus tamborileros a la cabeza. Un grupo procedente de Ariskun, Erratzu y Amayur, que sorprendió a los guipuzuanos con sus pasos y evoluciones ceremoniosas. Los baztaneses gustaron tanto que los propios congresistas y autoridades aprendieron el baile y lo ofrecieron en la ceremonia de clausura al pueblo de Ñati, en agradecimiento por haberlos acogido. Las fotografías de aquellos hombres severos, vestidos con chaqué y chistera, cogidos de la mano en la plaza de Ñati, son la imagen más memorable que se ha conservado del primer Congreso de Estudios Vascos. Estas son las palabras del solemne discurso inaugural pronunciado por el rey, Alfonso XIII. Veo con singular complacencia la creación de la Sociedad de Estudios Vascos y quiero que el primer aplauso que reciba esta sociedad naciente sea el mío. Como deseo ser el primero que se inscriba entre sus fundadores, consagrados al estudio y fomento de todo cuanto pueda contribuir al adelanto y promedio. Todos los participantes en la reunión salieron eufóricos y convencidos de que había que dar continuidad a estos encuentros. Pensaron en crear un formato de reuniones y congresos a celebrar cada dos años. Así se decidió fundar Eusko y Cascunsa. El primer presidente será el diputado provincial de Guipúzcoa, el entusiasta abogado carlista de Azpeitia, Julián Elorza, el único que ostentará el cargo hasta el estallido de la guerra civil. El objeto fundacional queda patente en el reglamento de Eusko y Cascunsa de 1919. Artículo primero. La Sociedad de Estudios Vascos tiene por objeto reunir a todos los amantes del país vasco que, ansiando la restauración de la personalidad del mismo, se proponen promover por los medios adecuados la intensificación de su cultura como condición indispensable para la consecución de aquel fin. A día de hoy nos preguntamos quién es quién en el nacimiento de la Sociedad de Estudios Vascos. ¿Cuáles eran sus especialidades de conocimiento y cuál era su orientación política? La mayor parte de ellos eran expertos en humanidades. Había también muchos abogados, algunos ingenieros, médicos, incluso especialistas en farmacia. En general, las disciplinas técnicas estaban muy poco representadas entre ellos. También había, como casi siempre en la cultura vasca, un buen número de sacerdotes ilustrados, aunque en el primer congreso no llevaron la voz cantante. En cuanto a su procedencia política, predominaban las diferentes ramas en que estaban divididos los viejos carlistas y los nuevos nacionalistas vascos, completados con algunos fueristas liberales. En cambio, escaseaban los socialistas, los republicanos y los monárquicos alfonsinos. El catedrático de Historia Contemporánea de la UPV, Joseba Aguilas-Güenaga, ha estado estrechamente vinculado a la dirección de la Sociedad de Estudios Vascos desde su refundación en 1978. A él nos dirigimos para conocer mejor quiénes fueron los pioneros de la sociedad. Joseba Nortzok y a él, como la educación de la 않ada, si no se hiciera de la autología. Los que se hicieron la educación y la educación Asegur la educación Asegur la educación es el centro de la educación que no se hicieron profesionales con la educación con la edición y la educación de la educación y la educación de la educación Y en el sistema de la iglesia, el sistema de la iglesia, la iglesia, la teología, la historia, 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 la historia. ¿Y la política? ¿Cómo se ha hecho la historia? Sortza, geienak foruen berreskura penaren alde, eta foruen, gobernoen, eta batzarnaguzien alde zeuden. Hori nahizu den berreskuratu. Hori ezean, autonomia bat, estatutu autonomiak, antolatu mila behat zionda emeretzean jadanik, autonomia estatutu batzun proiektuak estabaidatzen dira. Beraz, hori alde batetik. Degero bastetik, bloke katolikoak. Bloke katolikoan zertzen dira jeltzaleak, euskaldarri jeltzaleak, karlistak, eta integrista katolikoak. Eta, okatzeko, zientifikoki, zein baiakoak ziren? Ba, hor, goi maiakoak. Eta goi maiako ekarpenak egiten dira lehen kongresuan. Haipatu behar dada, azpimarratu, telesforo arantzadi. Telesforo arantzadi, goi maiako, intelektual, antropologo, europearra zen. Eta, bera egin batera, kide eta ikasle moduan, eguren, dekateratiko bat, Jose Miguel Barandiaran, eta hori egin arlo batean. Eta, estetik eta literatura arloan, apreiz, Salamanca Koko, ba, kategoruna san. Eta, Elizalde daukagu, ba, lingüista arloan, eta, gero, Julio Urkijo, mille behatzironda zazpian, ma, revista internacional de estudios boskoz, sortu zuena. Pero en su fase fundacional, también hubo destacadas ausencias de nombres insignes de la cultura y la sociedad vasca. Sirvan de ejemplo los casos de Miguel de Unamuno, el escritor Pío Baroja, el magnate empresarial republicano Horacio Echevarrieta, o el periodista y líder socialista Indalecio Prieto. El distanciamiento de estos personajes notables se debía al desinterés por participar en un proyecto de recuperación foral o construcción nacional exclusivamente vasco. Paradójicamente, casi todos ellos eran colaboradores habituales de la revista cultural Hermes, impulsora de la celebración del Congreso de Iñate, y que pretendía tender puentes con los intelectuales vascos pro-españoles. En 1919, la Sociedad de Estudios Vascos funda Euskal Tzendía, la Academia de la Lengua Vasca. Es su primer gran fruto y su hija predilecta, aunque se trate de un organismo autónomo. La presidirá desde el primer momento y hasta su muerte el sacerdote carlista vizcaíno Resurrección María de Azcue. Alguno de sus logros, junto a la Sociedad de Estudios Vascos, es la fundación de cátedras de lengua vasca en lugares como Madrid, Pamplona o Vitoria. También logra elevar el euskera a una dignidad culta, homologando el estudio de la lengua vasca al de otras academias nacionales de la lengua. En aquellos años, aunque Euskal Herria era apreciada como una unidad étnica y cultural, no existía ninguna institución que agrupase a los cuatro territorios del lado español. Eusko y Cascuncha será la pionera. El segundo congreso se celebra en Pamplona al término de los San Fermines de 1920, inaugurado con un espectacular desfile de congresistas y autoridades en traje de gala, escoltados por los variados cuerpos policiales forales de cada territorio. La elección del tema central del congreso muestra su preocupación por el desarrollo económico y educativo del país desde sus orígenes, como agricultura, pesca, minería, ganadería, banca y urbanismo para obreros. Su repercusión pública y social fue discreta, pues no tocaba temas de identidad cultural vasca, y su planteamiento se parecía a la labor previa de la sociedad vascongada de amigos del país, con la que algunos notables mantenían una doble militancia. Pero fue importante, por cuanto consiguió reunir a decenas de enseñantes de ambos sexos para debatir sobre la formación de las nuevas generaciones vascas y, concretamente, para el impulso de la enseñanza en euskera. De aquí nacerán las famosas Escuelas de Barriana, donde por primera vez impartirán clases en euskera en zonas hasta entonces marginadas y culturalmente desahuciadas. La ceremonia de clausura de Pamplona también la presidió el rey de España. No deja de ser curioso, desde la perspectiva de la actualidad política, que el rey Alfonso XIII reiterara entonces públicamente Al año de celebrarse el Congreso, el aristócrata vizcaíno Julio Urquijo cedió generosamente a la Sociedad de Estudios Vascos su prestigiosa Revista Internacional de Estudios Vascos, la RIEV. Desde su fundación, en 1907, la RIEV fue pilar fundamental para el despegue de los modernos estudios vascos. Así llegamos al notable Tercer Congreso, convocado en Guernica en septiembre de 1922. Esta vez el tema parecía muy interesante para un público amplio, no necesariamente académico, porque trataba sobre la lengua vasca. La sociedad comenzó entonces a abrirse a la incorporación de mujeres, al estudio y sobre todo a la divulgación de la cultura vasca, aunque el enigmático cartel de la convocatoria, pintado por Alberto Arrue, todavía la representaba en sus roles tradicionales, con misal y abanico. Al acabar el Congreso de Guernica, en el que hubo menos desfiles y autoridades públicas que en los dos anteriores, algunos de los socios de Eusko y Kaskunza, liderados por el futuro Lendakari, el joven veinteañero Jesús María Leizaola, iniciaron una manifestación por Artecale a favor de la Universidad Vasca y fueron arrestados por la policía. El plan de continuar celebrando un Congreso cada dos años sufrió un duro traspiés. Si bien la siguiente reunión estaba convocada en Vitoria, para julio de 1924, tuvo que ser abortada, porque en septiembre de 1923, el general Primo de Rivera dio su golpe de Estado. Iniciada la dictadura, los movimientos político-culturales y los partidos políticos vinculados al Renacimiento Vasco quedaron prohibidos. El fogoso apoyo inicial del rey a los vascos no sirvió para nada, pues la monarquía española tenía entonces otra prioridad, su propia supervivencia. Durante la dictadura solo se celebró un congreso menor en Vitoria, dedicado a enseñanza y formación profesional, que es lo único que podía salvar la censura de las autoridades militares. En esta época cesaron las subvenciones de las diputaciones forales y de casi todos los ayuntamientos. Y la Sociedad de Estudios Vascos se mantuvo con vida gracias al sustento encubierto de varios particulares. Su mayor benefactor económico fue el gran armador y empresario nacionalista vizcaíno, Sir Ramón de la Sota, dueño de los astilleros Euskalduna. Los primeros cursos de verano de España nacieron en San Sebastián en 1927. Esta gran invención del ocio académico era una iniciativa completamente transversal, que reunía a simples aficionados, a muchos maestros, médicos, abogados, e incluso investigadores extranjeros. Durante el sexto curso de verano, se envidieron los primeros títulos de conocimiento de la lengua vasca, el equivalente al futuro EGA. No se trataba de enseñar a hablar a los castellanoparlantes, sino de conseguir que los euskaldunes cultos utilizaran una lengua sin defectos ni contaminaciones. Con la dicta blanda y la marcha al exilio del general Primo de Rivera, se reactivaron con gran intensidad los estudios vascos. Y así llegó la celebración de uno de sus congresos más populares y relevantes para el avance de los conocimientos sobre la cultura vasca, el de Vergara, de 1930. Es un congreso sobre el arte popular vasco, con excelentes ponencias sobre el patrimonio etnográfico en riesgo de desaparición, sobre el caserío, la artesanía, la indumentaria tradicional, la canción y la poesía popular. Las secciones del Congreso de Vergara se celebraron aquí mismo, en el edificio actual de la UNED. Y en este balcón se colgó una larguísima bandera con enormes letras bordadas que decía «Honor y gloria a Baskonia». La ceremonia inaugural de la plaza fue sencillamente espectacular. Se recuperó una vez más el tradicional desfile de autoridades políticas, religiosas y militares, con todos los caballeros vestidos con traje de gala, con chaquet, chistera, bastón y corbata o pajarita. Hubo aurrescus de honor y espatadanza, y todos los balcones estaban engalanados con banderas y pendones. La proclamación de la República en Eibar, en 1931, les coge a casi todos por sorpresa. Pero los juristas de Estudios Vascos llevaban tiempo trabajando discretamente para redactar un proyecto de Estatuto de Autonomía para las cuatro provincias vascas. La Sociedad de Estudios Vascos es la única institución vasca que está a la altura del desafío histórico de aquellos tiempos, porque ha reflexionado mucho previamente. Destacará por su capacidad de diálogo el presidente en funciones, Julián Elorza. Pero para el país serán decisivas las aportaciones conceptuales del potente Grupo Vizcaíno, coordinado por el republicano vasquista Ramón de Madariaga Azcuénaga, que propone en el primer artículo lo siguiente. Se declara que el País Vasco, integrado por las actuales provincias de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, constituye una entidad natural y jurídica, con personalidad política propia, y se le reconoce como tal el derecho a constituirse y regirse por sí mismo. Llevar a una ley española de máximo rango, conceptos como que las cuatro provincias constituían juntas una entidad natural y jurídica, o que tenían personalidad política propia, y además reivindicar su derecho a constituirse y regirse por sí mismo, es decir, autodeterminación, eran una revolución en la historia política de Euskal Herria. El Estatuto de Estudios Vascos será la mayor aportación de la Sociedad de Estudios Vascos a la Construcción Nacional de Vascolia, un documento fundamental de consenso sobre el que otros trataron de reescribir sus propias enmiendas de partido. Así lo hicieron las derechas nacionalistas y carlistas, que lo enmendaron obteniendo el Estatuto de Estella. Para entonces estaba ya todo tan meditado que lo rehicieron en tan solo un par de semanas. En la Plaza de Toros de Estella se celebra la Asamblea Aprobatoria, donde se reúnen tradicionalistas y nacionalistas. Pero las enmiendas que estos añadieron a última hora al proyecto de la sociedad desvirtuaron la propuesta y resultaron inaceptables para la República, provocando su fracaso y a la larga el enfrentamiento de los miembros de la Sociedad de Estudios Vascos durante la Guerra Civil. Durante los años de la República, y coincidiendo con el auge institucional del PNV, la Sociedad de Estudios Vascos se inclina políticamente hacia el nacionalismo. Las incorporaciones apreciables de militantes tienen lugar a partir de 1932. Y los nombres que van tomando posiciones en la nueva orientación política de la sociedad son todos muy conocidos por su compromiso político. El arquetipo del nuevo socio rejuvenece, aunque sigue siendo básicamente un varón universitario e hijo de universitario, preferentemente abogado y mayoritariamente nacionalista. Fue la edad de oro de la sociedad. El equilibrio territorial se ve a sí mismo alterado durante los cuatro últimos años de la República a favor de los guipuzcoanos. Guipuzcoa se convertirá en la locomotora de Eusko y Cascunce. Sin embargo, los seis nombres fundamentales de la generación fundacional, aquellos que impusieron en 1918 el rigor científico en los Estudios Vascos, se mantenían aún a la cabeza de la sociedad en 1936. Gracias a ellos, la Sociedad de Estudios Vascos de 1936 se mantuvo fiel al espíritu con el que fue creada en Oñati 18 años antes. En el agitado ambiente político de la República se celebró un congreso atípico, el VI, convocado en Bilbao con un programa netamente compuesto de ciencias naturales y de medicina. No intervinieron autoridades públicas, ni hubo tampoco programa festivo alguno. Un mes después, estalla la Revolución de Octubre de 1934, en la que algunos obreros socialistas de Unión Cerrajera fusilan a su jefe, Marcelino Oreja, en Arrasate. Los antiguos socios del Estatuto empiezan a mirarse con mucho recelo y terminan por distanciarse para siempre. El viejo árbol de los fueros vascos queda desgajado en dos ramas enfrentadas. En medio de esta agitación, el VII Congreso, que debía celebrarse en Estella en el verano de 1936, tuvo que ser suspendido. Este congreso monográfico sobre historia vasca es cancelado porque estalla la guerra civil, con un intento de golpe militar apoyado por los carlistas navarros, que formaban parte de la conspiración. El escenario de unidad cultural vasca ha estallado con enorme violencia. La división es notable tanto en el frente como en la retaguardia, con asesinados de ambos bandos, arrestos generalizados de todas las personas conocidas por su filiación política y muchos, muchos huidos. El caso más sangrante es el del vicepresidente de la Sociedad de Estudios Vascos, Julio Urquijo, que estuvo amenazado de muerte y sufrió seis bajas por asesinato en su propia familia, entre ellas la de su querido hermano. La guerra civil española supuso un hachazo mortal para la Sociedad de Estudios Vascos, con todos sus socios enfrentados políticamente, algunos muertos, muchos exiliados y algunos otros en prisión. Los 3.865 socios con que contaba en 1936 fueron dispersados por la violencia de la guerra y nunca más volvió a existir una asociación con tantas personas unidas por su amor a la cultura vasca, ni siquiera hoy. Acto seguido y sin ninguna tregua, la Segunda Guerra Mundial destruyó la red de apoyo de los socios y colaboradores extranjeros, estirpando el interés por el pueblo vasco de las universidades e instituciones científicas europeas. Y hoy nos preguntamos, ¿hasta cuándo duró este silencio mortal? ¿Cómo podrían sobrevivir al puro olvido? ¿Conseguirían revivir la sociedad en la posguerra y aún más allá? El sector carlista de la Sociedad de Estudios Vascos está muy cercano al poder en la España de Franco, pero no quiere reactivar la sociedad por su deriva nacionalista en los recientes años republicanos. No hay decreto de disolución franquista de la Sociedad de Estudios Vascos, pero queda latente en estado de invernación y con la mayoría de sus socios dispersos. El sector nacionalista vasco se va al exilio con el gobierno de Aguirre. Los carlistas se alejaron de Eusco y Cascuncha por su orientación nacionalista, pero el archivo acumulado durante décadas de estudio y trabajo por la sociedad quedó en sus manos. Se mantuvo oculto en una guardilla del Palacio de la Diputación Foral de Guipúzcoa, precisamente en el lugar donde había tenido su sede principal durante años la Sociedad de Estudios Vascos. En 1946, nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, José Antonio Aguirre vuelve de América y se instala en París con el gobierno vasco. Quiere dar continuidad a las instituciones políticas y culturales de antes de la Guerra Civil para convertirlas en un altavoz ante el mundo de la causa vasca. Este es un pasaje oscuro en la historia de la Sociedad de Estudios Vascos, pero parece ser que el endakari José Antonio Aguirre, al volver a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, encargó la misión de reflotar la Sociedad de Estudios Vascos a su mejor especialista en acciones de propaganda cultural, su fiel Manu de la Sota, el hombre que vivía aquí, el hijo abertzale radical del armador Sir Ramón. En esta casa, en el faro de Villarritz, junto al faro de San Martín, es donde se fragó la colaboración con Barandiarán para volver a organizar los congresos de la Sociedad de Estudios Vascos. Esta fue una decisión militante y estratégica del gobierno vasco en el exilio, reactivar la Sociedad de Estudios Vascos, y para ello creó un organismo de circunstancias legalizado en Francia, la Société Internationale de Tout-Bas, una tapadera para seguir trabajando en Europa. En esta nueva fase deslumbra la enorme capacidad de trabajo y organización que despliega José Miguel de Barandiarán, el auténtico héroe de la resistencia y del renacimiento de la Sociedad de Estudios Vascos. Con gran asistencia de exiliados baratos, se celebran dos congresos promovidos por José Miguel de Barandiarán, el guardián de la llama original, que empieza entonces a asumir un pleno protagonismo, llegando a presidir el comité organizador del Congreso de 1948. Tienen todo el apoyo, no solo testimonial y político, sino también intelectual del PNV y de los consejeros del gobierno vasco en el exilio, ya que participan como ponentes el propio Manu de la Sota, Manuel de Inchausti, el consejero sabio Jesús María Leizaola, el editor Tolosarra Isaac López de Mendizábal desde Argentina y el espía y académico Jesús Galíndez, que se revela entonces, pese a su juventud, como un extraordinario jurista. Surgen además nuevos nombres que alcanzarán una enorme dimensión por sus aportaciones a la cultura vasca, como Koldo Michelena o John Bilbao, ambos reclutados en los servicios de inteligencia de José Antonio Aguirre. También se acercan otras voces que han crecido en el exilio. Solo en el Congreso de 1948 llegan a presentarse hasta 250 comunicaciones y por primera vez se moviliza a decenas de intelectuales vascos de Iparralde, que hasta entonces habían permanecido al margen del proyecto fuerista del Renacimiento Cultural Vasco. Música Lo ocurrido en Biarritz en 1948 volvió a repetirse aquí en Bayona en 1954, pues el congreso despertó y atrajo hasta aquí a muchísimos participantes de todo y para rápido. Gente como el médico abertzale Michel Laveguerí, el padre de la nueva canción vasca. Y a otros menos conocidos, pero que inmediatamente serían los impulsores de la cultura vasca en sus poblaciones de origen. Contra todo pronóstico, el objetivo final se había cumplido. Que la llama de la cultura vasca no se apagara. Y eso en una Europa arrasada por la guerra y en la que los vascos habían sido derrotados política y militarmente. La prohibición franquista traerá consigo 40 años de soledad y silencio en Egoalde. Pero poco a poco, en los tardíos años 50, comienzan a regresar los intelectuales, profesionales y creadores vascos que no tuvieron gran responsabilidad pública durante la guerra civil. Se retoma una actividad de resistencia cultural de perfil bajo, eludiendo cualquier mención a la construcción nacional vasca. Uno de los que vuelven de Chile en 1958 es el editor y escritor Bernardo Stornés Lassa, el que había sido director de la oficina de estudios vascos en Donostia, antes de la guerra. Bajo la apariencia de gestionar una academia de comercio y una pequeña imprenta, empieza a reunir a intelectuales y artistas en su trastienda. Y terminará por asociarse con ellos para construir la gran enciclopedia ilustrada del País Vasco. Así, su editorial, Aúñamendi, se revela como una obra excepcional. Para la redacción de la enciclopedia y otras publicaciones de Aúñamendi, desde los años 60 y primeros 70, en la trastienda de la editorial, serán celebrando discretas tertulias a las que asisten creadores de la vieja y de la nueva generación, preocupados por la postración de la cultura vasca durante la dictadura. En ellas coinciden con frecuencia Barandierán, Lecuona, Michelena o incluso el escultor Jorge Oteiza. Un asido a testigo de las tertulias de la editorial Aúñamendi es Hidoya Stornés, la hija de Bernardo, nacida en el exilio, que comienza a estudiar historia para ayudar a su padre en la redacción de la enciclopedia. Un día, con su padre, se dirigen a la buhardilla secreta del Palacio de la Diputación, donde se guardan todos los documentos de la Sociedad de Estudios Vascos de antes de la guerra. Es un archivo de un valor histórico extraordinario y está intacto. No falta nada. Nadie lo ha tocado durante más de 30 años. Será la primera persona en leer y estudiar los trabajos perdidos de los sabios fundadores de la sociedad. El fruto de la catalogación y estudio del archivo de Eusko y Cascuncha hasta la guerra fue su trabajo de licenciatura. La Sociedad de Estudios Vascos, 1918 a 1936. Aportación de Eusko y Cascuncha a la cultura vasca. Unos años más tarde, se publica también su monumental tesis doctoral, la construcción de una nacionalidad vasca, el autonomismo de Eusko y Cascuncha. No es hasta 1976 cuando la Diputación de Guipúzcoa toma de nuevo la iniciativa y despierta el interés de las restantes diputaciones vascas en la refundación de la Sociedad de Estudios Vascos. Esto es el fruto de las reuniones celebradas entre Engeru y Nicaray, uno de los supervivientes de la última Junta Permanente de Eusko y Cascuncha en la preguerra, y el diputado provincial de Guipúzcoa, Imanol Olaizola. La presencia de Olaizola en la Diputación, en el ocaso del franquismo, fue providencial para el renacimiento de la Sociedad de Estudios Vascos, pues le dio el apoyo institucional que había perdido con la Guerra Civil. Imanol era un melómano entusiasta y su intervención fue clave en iniciativas tan dispares como la recuperación de la Chalaparta, la fundación de la Orquesta Sinfónica de Euskadi o la creación del Festival de Jazz de Donostia. Imanol Olaizola retomó los contactos con los antiguos socios supervivientes a través de Agustín Zumalave. Finalmente, todas las diputaciones renovaron el acuerdo y los compromisos económicos con Eusko y Cascuncha, y a finales de 1977 convocan una Junta General de Antiguos Socios donde se nombra una comisión gestora para reavivar la institución. Después de su refundación, la Sociedad de Estudios Vascos es la única institución de alto nivel académico que reúne a la integridad de los territorios vascos, a las siete universidades de Vasconia, con socios y colaboradores repartidos por todo el territorio de Euskal Herria. Asombrosamente, han logrado sobrevivir a dos guerras, a dos dictaduras, a la muerte, dispersión y exilio de muchos de sus socios. Tras la muerte de Franco y en plena transición democrática, se inicia la recuperación de las instituciones perdidas durante la dictadura. La Sociedad de Estudios Vascos es una de ellas, aunque ya pocos recuerdan cómo era antes de la guerra. Como no podía ser de otra forma, la refundación se inicia con una asamblea general celebrada en Oñate el 18 de septiembre de 1978, en la que se nombra presidente a Barandirán y secretario general a Zuma Lave. Casi todos los socios de la primera generación de la Sociedad de Estudios Vascos de antes de la guerra habían muerto ya. Así que la primera misión consistió en rehacer un censo de los mismos de los que todavía quedaban vivos y en captar nuevos socios y militantes, sobre todo si era posible dentro del ámbito universitario. Un despacho cedido por la Diputación Foral de Guipúzcoa constituyó su primera oficina, el lugar de trabajo inicial para asentar las primeras infraestructuras de la sociedad y trazar las próximas líneas de actuación. En la Asamblea de Vitoria de 1979 se aprobará un nuevo reglamento y la Junta Permanente que regirá la sociedad. A la Junta General de Socios, celebrada en Durango dos años más tarde, asisten ya cerca de 200 socios. Es entonces cuando se vuelve a poner en marcha la Revista Internacional de Estudios Vascos, dirigida ahora por el gran antropólogo Julio Caro Baroja, que siempre había mantenido una trayectoria intelectual solitaria. Estamos ante una nueva fase política y se perfilan nuevos objetivos. Se propone crear una sociedad del conocimiento, guiada con pulso firme por un infatigable Barandiarán nonagenario y revitalizar así una sociedad que debe estar dedicada fundamentalmente a la investigación. Barandiarán fallecerá en 1991 a la edad de 102 años, dejando una institución consolidada con pleno apoyo de las nuevas administraciones vascas y unas relaciones normalizadas con el mundo académico moderno que había evolucionado por su cuenta y estaba en plena fase de expansión. En los años 90, la Sociedad de Estudios Vascos ha renacido, pero se enfrenta a un tiempo completamente nuevo. Desde la muerte de Barandiarán han sido cinco los presidentes que han ido sucediéndose en el cargo. Ellos son Gregorio Monreal, Juan José Goirena de Gandarias, Xavier Retegui, José María Muñoa e Iñaki Dorransolo. Intentamos en primer lugar disponer de una sede digna que fue este Palacio de Miramar. En segundo lugar, procuramos contactar con la comunidad científica vasca y externa, con nuestras universidades, con Oxford, con otras universidades de fuera y, sobre todo, lo que hicimos fue meternos en el mundo nuevo y pasar de la Solibeti a los ordenadores, introducir la informática en la gestión y en las publicaciones. Pensaba y sigo pensando que un mundo nuevo se abría y era el mundo de la social, la información y de las nuevas tecnologías. Y por eso, seguramente, nuestro primer cometido fue, además de que funcionara todo y siguiera funcionando durante los siguientes años de esa manera, el celebrar un congreso sobre la sociedad de la información, que fue un magnífico congreso. Era la primera vez que se debatía en Oskalerria sobre este tema de manera con tantos ponentes, etcétera, y dedicar los siguientes cuatro años a que la cultura vasca tuviera presencia en la red y para eso pues íbamos digitalizando la enciclopedia de Añamendi, digitalizando fondos, organizando los cursos de estudios vascos como ya aquí en Ed en red, de manera que, bueno, pues en ese mundo nuevo nosotros siguiéramos manteniendo un título histórico y siguiéramos manteniendo, digamos, una utilidad social. la iniciativa de Andalucía de Estatuto en nuestra estrategia desde la ciudad. Esas личitas personas, los sectores de la ciudad de Turquia y las personas. El espectáculo de la ciudad de las organizaciones, las empresas de la ONU Transparencia Argentina, La ONU, La ONU, Los sectores de la economía, Los sectores de la Comunidad de la Comunidad Argentina. Y el otro lado, los friendores importaba surveys que of course a la ciudad. El otro lado de los sectores a la sociedad de la Comunidad Argentina, y de la financiación financiera. Y luego, ya no, se ha parecido, y se ha leído la esperanza, el proyecto de la economía, y de la gente que se ha creado. Los Estados Unidos, hablan como se electromagnetan. y finalmente los pulmones de acuación. En el mundo de las muchas grupos, los patrones de la Iglesia, los lucros de acuación y se han producido de la Iglesia, los cortos y los tiltedos. Por eso, los tratamientos de la Iglesia pero lo que trabajáis en la Iglesia, el mundo de verdad, se acuadeizan con el gran Falcón. En éxito, se acuadeizan, hay un poco, se han ido a la crisis, pero no se han ido a la vida. ¿Cómo se han ido a la historia? LENDABIZI REBISIATUGUEN DUDUEN ESUKUZKAZUENZAREN EREDU HISTORICOA y en posicionamiento Euskal Herriko Universitate, Cultura, Eragile e Ikerketa Institución Ecosistema Horretar. Hori egiteko, urte eta erdi pasatu genuen. Ondoren, horretara egokitzeko, instituzioaren egitura organizatiboa aldatu genuen eta lantaldea egitura organizatu egorren arabera antolatu genuen. Eta, azkenik, estatuto berriak diseinatu eta aprobatu genitxuen gobernantza aldatuz. Guk oraintxe ospatuko dugu gure emezostigarren kongresua, ondorio batzuekin eta ospatuko dugu mendeurneko ospakitzuna. Eta, gure mensajea da, ezko ikasuntzak, bere jatorrizko espiritua eraberritu eta Euskal Herriko gai eta erronkei erantzuteko instrumentu potente bat izaten jarraitzen duela. Eta, hori aurrera eramateko, gizartearen erakunde politikoen, administratiboekin, universitateen eta erritarren babesa eta indarra behar dugula. Euskal Herriko Haizk Amendmentizun Euskal Hizku Ikaasuntza Euskal Herriko Euskal Euskal Herriko Gaiasunza eta Euskal Herriko Hiztik Inozen horriko Euskal Erriko Euskal Hizke Auskal Hizkinto Euskal Herriko Euskal Herriko Hizkia Euskal Herriko Euskal Herriko Webazka como la autonomía política vasca y la universidad pública vasca. Pero la Sociedad de Estudios Vascos ha vuelto a reinventarse de nuevo para encontrar su encaje social en las nuevas estructuras políticas, sociales y culturales de Euskal Herria. Con un siglo de fértil historia a sus espaldas, la sociedad no deja de imaginar el futuro de Vasconia, reflexionando sobre la sociedad vasca del siglo XXI, con foros de participación ciudadana y trabajando en común con los ayuntamientos. Son muchas las incógnitas que surgen en este acelerado presente de la sociedad del conocimiento y muchos los retos a afrontar por la Sociedad de Estudios Vascos en los próximos 100 años. Con su misión fundacional ya cumplida, la Sociedad de Estudios Vascos está iluminando nuevos caminos al servicio de la sociedad vasca, trazando los objetivos para los próximos 100 años. Y lo hace con las que siempre han sido sus armas más nobles y poderosas. El compromiso con el pensamiento crítico y el amor por la cultura vasca y el conocimiento universal. Con estas armas ha logrado firmar 100 extraordinarios años de historia, 100 años de sociedad, 100 años de talento y conocimiento. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video